Ay, no lo entiendo, íbamos tan bien Dormí de espalda por primera vez Silencio en la casa, no sé qué nos pasa Pero ninguno al lado el brazo a torcer A mí esto me jode, te quiero besar Pero mi orgullo se impone y tú estás igual Siéntate un momento y vamos a conversar No dejemos así lo que se puede arreglar ¿Qué te parece? Sí Mañana en la mañana lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico No se llevan malos ratos pa' dentro de la cama Que todo eso lo arrastra y luego en la mañana No te sale nada bien pa' que salga todo bien Le tienes que poner control al amor Al sentimiento que va agarrado de la mano Esa decisión que tomamos los dos De amarnos todos los días Soy tuyo y tú eres mía Mañana en la mañana lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Mañana en la mañana lo olvidamos Vamos a pasar lo bueno Pa' eso estamos tú y yo juntitos Yo no sé si me explico Pero cuando es contigo Todo sabe más rico Música Música Música